Mi deuda puedo cancelar para volver a respirar con Área Jurídica Global. Buenos días a todos y bienvenidos un viernes más a nuestro canal de YouTube. Estás en el canal de YouTube de Área Jurídica Global, un despacho de abogados expertos en todo el tema de deudas, ya sea en el ámbito concursal, financiero o bancario. Además, somos un despacho de abogados que estamos presentes en toda España. Más de 190 abogados alrededor del país te pueden dar asistencia en cualquier tipo de problema jurídico, aunque se salga de esta especialidad, ya sean divorcios, testamentos, herencias o cualquier otro tipo de incógnita que puedas tener. Con el vídeo de hoy inauguramos una nueva lista en nuestro canal de YouTube en la que vamos a sacar microvídeos respondiendo las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros clientes. En el vídeo de hoy vamos a responder una pregunta sobre la ley de la segunda oportunidad. ¿Qué es la ley de segunda oportunidad? Os voy a dejar cuando finalice este vídeo distintos vídeos antiguos que hemos hecho, distintos profesionales del despacho, en el que respondemos a esta pregunta de una manera más detallada. Es decir, explicando todos los pasos del procedimiento. Pero en resumen, la ley de segunda oportunidad es una ley que llega a España en el año 2015. En verdad llega a toda Europa en el mismo año. Desde la área jurídica global nos ponemos a estudiar este proyecto de ley desde que sale. Es decir, desde el año 2014 que ya empezamos a estudiar las fases, el procedimiento en sí y todos los cambios que podría tener. Esta ley es prácticamente una copia de la ley de quiebras de Estados Unidos. La ley de quiebras de Estados Unidos lleva existiendo desde hace más de 100 años. Personalidades como Walt Disney o Donald Trump, Steve Jobs, se han acogido a esta ley cancelando el 100% de sus deudas. Es decir, han entrado en quiebra y han podido salir de la misma. De hecho, Donald Trump, por ejemplo, se acogió justo antes de ser presidente de Estados Unidos. Esta ley nace por distintos motivos. Una es que en Europa desde el año 2008 el índice de suicidio se dispara. Y para intentar frenarlo, las distintas autoridades piensan en una solución, en el porqué de estas acciones. Se dan cuenta de que gracias o por culpa de los seguros que estas personas tenían contratadas, sus familias se quedaban con una pensión de orfandad, de viud de edad, en muchas ocasiones con el coche o la casa pagada y muchas de las deudas se exoneraban con la muerte de estas personas. Esto hizo que Europa pensara en una solución, que no fuera esta, para que estas personas pudieran seguir viviendo sin necesidad de tener deudas. Y fue la ley de segunda oportunidad. La verdad es que yo creo que es una ley que salva vidas. De hecho, es uno de los lemas que siempre decimos en el despacho. Muchos de nuestros clientes así lo definen. Y a pesar de que es un procedimiento concursal en el cual hay distintos profesionales, un abogado, un mediador, un administrador concursal, un juez... Y a pesar de que a veces se pueda demorar en el tiempo o de que una persona tenga que ir al juzgado o hacer distintos trámites que le puedan generar este pequeño estrés, vale mucho la pena para esas personas que necesitan poner un punto y final y volver a empezar desde cero. De hecho, como sabéis, esa es la finalidad y de allí viene su nombre. La ley de segunda oportunidad la encontramos dentro de la ley concursal. Y esta ley concursal cambia en septiembre del año 2022. Actualmente nos encontramos en julio y actualmente no tenemos esta ley definida, pero ya tenemos pequeños índices sobre cómo va a ser la nueva ley, los cambios que van a haber. Y en este canal de YouTube vais a encontrar semanalmente estos pequeños cambios reflejados, así que no os tenéis que preocupar por nada. Ese sería un breve resumen de qué es la ley de segunda oportunidad. Si tenéis más dudas, no dudéis en escribirlos en los comentarios o mandárnosla al correo soluciones.areajuridicaglobal.com y estaremos encantados de responderos de manera gratuita. Además, como siempre, os dejo por aquí un número gratuito al cual podéis llamar cualquier día del año para hacer vuestras consultas sin ningún tipo de compromiso. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!